Tenemos información de último minuto, se reporta una manifestación en estos momentos, se da a conocer, llega a nuestra sala de redacción, estas imágenes, nuestros televidentes nos dicen, necesitamos por favor que las autoridades verifiquen sobre esta manifestación en el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico. El caos vehicular que se está viviendo es impresionante, manifestación en el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico, para que usted lo pueda tomar en cuenta si usted viene del sur o va para el sur de Guatemala, recuerde que esta manifestación en estos momentos está afectando los dos sentidos, se habla en algún momento de manera preliminar, pero no es oficial que el motivo de esta manifestación son vecinos de los alrededores quienes necesitan que vuelvan a habilitar un carril reversible, ya tendremos por supuesto los datos más adelante. Si usted tiene más datos, si usted tiene más datos puede enviarnos al 5691-7782 para que usted pueda tomarlo en cuenta, pueda enviarnos lo que sí se reporta de manera preliminar, caos vehicular en ambos sentidos. Si usted va para la costa sur o viene de la costa sur para la ciudad de Guatemala, un caos completo, una manifestación en el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico. Estaremos por supuesto, nuestro equipo investigativo, estaremos conversando más adelante con Juan Carlos Aquino para que nos dé la información, nos dé los detalles y por supuesto nuestros periodistas en el área de Escuintla y en el área de Amatitlán, ya se despliegan al punto para llevarle a usted la información. Mientras tanto, de manera preliminar, le mencionamos esta manifestación en el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico. Pues lo describen los amigos televidentes como un caos vehicular, no se puede ni para atrás ni para adelante, tanto la ruta que viene de la costa como la que va para el sur. Así que por favor, muchísima precaución. 7 con 37, el momento para hacer una pausa con nuestros anunciantes, pero cuando regresemos tendremos por supuesto más información. Recuerde, somos Telediario al Amanecer, a través de Canal 3, el Super Canal, a través de TN23 en vivo y por supuesto, Chapín TV para Guatemala y el mundo. Ya volvemos.